Hola mis queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase de matemática sobre multiplicación por una cifra. Soy la tía Karina y he preparado este vídeo para ustedes el quinto año básico. Para comenzar es importante recordar nuestras gerencias o normas de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar habilitado que se encuentre libre de distractores. Disponer entre todo el material que necesitarán para el desarrollo de las actividades. Desarrollar las actividades en el cuaderno, guía o libro, siempre manteniendo el material guardado por si yo se lo solicito. Y recordar el envío de las evidencias para poder yo enviar el solucionario de vuelta. Objetivo de la clase de hoy, resolver multiplicaciones por una cifra demostrando un trabajo organizado y estructurado. Vamos a reconocer entonces cuál es nuestra habilidad, resolver, ya que vamos a realizar diferentes ejercicios de multiplicaciones. Nuestra actitud demostrando un trabajo organizado y estructurado. ¿Por qué así? Porque vamos a tener que seguir un plan de trabajo para poder desarrollar los ejercicios. Y el conocimiento o contenido, multiplicaciones entonces por una cifra. Instrucciones de nuestro trabajo. Nosotros ya hemos conocido sobre las tablas de multiplicar y también sobre las estrategias de cálculo mental. Hoy aprenderemos a resolver multiplicaciones entonces que están realizadas por una cifra. Estamos listos entonces para comenzar con este nuevo contenido y yo sé que lo harán muy bien. Nuestra estructura. En el inicio desarrollaremos las actividades de conocimientos previos que se encuentran en la guía. En el desarrollo, las actividades 1, 2 y 3 también propuestas en la guía de trabajo. Y en el cierre, sintetizar y evaluar el aprendizaje a través de la actividad final. Esta actividad en total está destinada para 60 minutos, pero se pueden demorar más que eso e incluso pueden tomar pausas durante su trabajo. Tengo aquí una situación que quiero que ustedes me ayuden a resolver. Una persona se dedica a la venta de verduras con envío a domicilio. Si todos los días recibe de ganancia aproximadamente 9.825 pesos, ¿cuánto dinero reúnen los 7 días de la semana? De acuerdo a las operaciones que nosotros conocemos, ¿cierto? Lo que hemos tenido de aprendizaje desde primero hasta cuarto básico, esto lo deberíamos resolver sumando siete veces 9.825, lo cual es un trabajo bastante largo y que también está sujeto a muchos errores de momento de sumar, porque son muchas cantidades. Entonces, por lo tanto, con la clase de hoy veremos alguna otra forma o operación matemática que podamos utilizar para el desarrollo de este problema, ¿ya? Y lo retomaremos entonces más adelante. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar a ver este vídeo, ustedes debían responder la actividad de conocimientos previos que está en su guía. Si aún no lo han hecho, pónganle pausa al vídeo y si ya lo hicieron, continuemos entonces con la clase. Recordemos en primer lugar, ¿qué es la multiplicación? Nosotros vimos que la multiplicación era una operación matemática y que consiste en calcular el producto, es decir, el resultado, de sumar un mismo número que se va a denominar multiplicando tantas veces como lo indica otro número denominado multiplicador, ¿ya? En esto vamos a profundizar entonces más adelantito. Conocemos nosotros ya que, por ejemplo, estos números se denominan factores y este producto. Y también hemos conocido sobre las tablas de multiplicar, que es una herramienta que resume la multiplicación de números básicos, lo cual me va a permitir aprenderlas de memoria y también realizar multiplicaciones complejas de una forma mucho más rápida. O sea, vamos a ahorrar tiempo en el desarrollo de las actividades de multiplicación, ¿ya? Y aquí tenemos las tablas de 1 al 10 que ya deberíamos tener, ojalá, aprendidas. Entonces, términos de una multiplicación. Los números que se multiplican se llaman factores y el resultado de la multiplicación se llama producto. Aquí es decir, el 6 y el 8 serían denominados factores y el 48 sería el producto, ¿ya? Porque es el resultado de esa operación. Los factores se escriben uno al lado del otro. Por lo general, a la izquierda del número mayor, a la izquierda, perdón, el número mayor que se denomina multiplicando y a la derecha el número pequeño llamado multiplicador. Es decir, el 326, que es el número mayor porque tiene mayor cantidad de cifras, ¿cierto? Se denomina multiplicando y el 8 sería el multiplicador. Y, por lo tanto, el 2608, que sería nuestro resultado, es el producto. Pasos de una multiplicación. Cuando yo quiero resolver una multiplicación, tengo que seguir ciertos pasos para asegurarme de que vaya a estar correcta, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser... Por eso es un trabajo muy organizado, ¿ya? Vamos a conocer ahora. Se multiplica primero el multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando de derecha a izquierda. O sea, desde unidad hasta centena o unidad de mil, depende de las cifras que tengamos. Colocando una raya bajo el número con mayor cantidad de cifras. Vamos a comenzar aquí, donde el multiplicador, ¿cierto? Se multiplica por la unidad del multiplicando y se registra la cifra debajo de ella. Vamos a comenzar con un ejemplo, que es de una tabla de multiplicar. Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Multiplico el 4 por el 9 y voy a obtener como resultado, de forma inmediata, el 36. Luego, en caso de que el resultado tenga dos cifras, la unidad se coloca bajo el número y la decena se escribe arriba del número siguiente como reserva. Y se debe sumar a la unidad del siguiente resultado. Vamos a verlo inmediatamente con el ejemplo. Se continúan las multiplicaciones por la decena y la centena del multiplicando. Y al terminar, se escribe el número tal cual sea, sin considerar dejar reserva. Veamos, tenemos 37 por 7, ¿cierto? Colocamos nuestra línea y luego comenzamos multiplicando de derecha a izquierda. Entonces, en primer lugar, multiplicamos 7 por 7, lo cual sabemos que es 49. Muy bien. Entonces, el 9, que es la unidad del número 49, queda bajo el 7, y el 4 queda como reserva en el siguiente número. Y seguimos multiplicando. Ahora multiplicamos 7 por 3, y ese 7 por 3 es 21, pero tengo 4 de reservas, lo cual yo tengo que sumárselo a ese 21, lo voy a obtener como resultado 25. Aquí decía, al terminar se escribe el número tal cual sea. ¿Por qué? Porque el 25 ya no puedo dejarlo de reserva en ninguna cifra en ninguna cifra al 2. Entonces, por lo tanto, se escribe tal cual, a eso se refiere. Vamos con un siguiente ejemplo. 683 por 5, ¿ya? Colocamos entonces nuestra línea, y luego multiplicamos 5 por 3, y eso nos va a dar 15. Muy bien. Entonces, el 5 se coloca abajo el 3, y el 1 se coloca como reserva arriba del 8. Luego continúo multiplicando. Ahora el 5 por el 8, y eso me va a dar 40, ¿cierto? Entonces, tengo que sumar la reserva, que va a ser 41. El 1 va bajo el 8, y el 4 va sobre el 6. Luego entonces, tengo que multiplicar el 5 por el 6, y eso es 30, más las 4 unidades que tengo como reserva, sería 34. Entonces, ahí obtengo el resultado. ¿Ven? Por eso yo les decía que tenía que hacer un trabajo ordenado, ¿cierto? Muy estructurado, porque tienen que guiarse muy bien por los pasos, respetar que cada número, ¿cierto? Quede bajo el que corresponda. Por eso, si ustedes lo van a hacer en la guía o en el cuaderno, en el cuaderno sobre todo, aprovechen los cuadritos para dejar uno abajo del otro. Y si no en la guía, siempre recordar que tenía que quedar uno abajo del otro. Lo mismo con el caso de sus reservas, ¿ya? Una encima de la otra para que no nos confundamos. Veamos otros ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo número 1, donde tengo 4 por 406. Como nosotros ya aprendimos, la idea es que el número mayor, que es el multiplicando, esté en el lado izquierdo, ¿ya? Porque es más fácil resolverlo así. Entonces yo puedo aplicar la propiedad del conmutativa, ¿ya? Entonces puedo dar vuelta a las cifras, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto, y voy a poner el 406 por 4. Y ahí lo puedo resolver. Colocamos la línea entonces, primero multiplicamos 4 por 6, y eso me da 24. El 4 queda bajo el 6, y el 2 queda como reserva en el número de la izquierda. Luego entonces multiplico 4 por 0. 4 por 0 es 0, pero tengo que sumar los dos que tengo de reserva, y por lo tanto voy a quedar con 2. 4 por 4 son 16, y los anoto de forma inmediata. Siguiente ejemplo, ¿ya? Porque vamos ahí viendo que este tiene más cifras. Sumultiplicando tiene más cifras. Entonces, nuevamente coloco la línea y comienzo, siempre de derecha a izquierda. 7 por 5 será 35. La unidad se coloca abajo el 5, ¿cierto? Y el 3 como reserva. Luego entonces voy 7 por 1, que es 7, más esos 3 que tengo de reserva, me van a dar 10. Entonces el 0 queda abajo el 1, y el 1 va a quedar como reserva. Luego, 7 por 9 son 63, y más ese 1 son 64. O sea, el 4 queda abajo el 9, y el 6, que es mi decena, queda arriba de la siguiente cifra. Y por último, 7 por 1 es 7, más 6 son 13. Y ahí obtengo el resultado total de la multiplicación. Bueno, siguiente ejemplo, ejemplo 3. Tenemos aquí que tenemos un 0, que es muy importante saber qué va a pasar con eso. Colocamos nuestra línea y comenzamos multiplicando 6 por 0. Entonces eso sabemos que es 0. No hay reserva, no hay nada. Luego 6 por 8, que es 48. El 8, ¿cierto? Que es la unidad del número, queda abajo el 8. Y el 4 queda como reserva en la cifra siguiente. Luego 6 por 5, y eso me va a dar 30. Más esos 4 que tenía de reserva, que se lo debo sumar a la unidad, es 34. Y vamos con el último ejemplo entonces, donde tengo 5.892 por 3. Colocamos nuestra línea, no olviden recordar la línea para así no confundirnos con los números. Y comienzo con el 3 por 2. 3 por 2 son 6, ¿cierto? Luego 3 por 9 son 27 y no tengo reserva, entonces anoto el 7 abajo y el 2 me va a quedar como reserva. 3 por 8 son 24, más los 2 que tengo arriba de reserva, que se suman a la unidad, van a ser 26. El 6 queda abajo y el 2 queda como reserva. Y 3 por 5 son 15, más esos 2 que tengo como reserva son 17. Entonces, por lo tanto, esos son los ejemplos y lo que vimos hoy acerca de esta multiplicación. Una vez que ya aprendimos el contenido y cómo puedo multiplicar por una cifra, vamos a volver a nuestro problema inicial. Una persona se dedica a la venta de verduras con envío a domicilio. Si todos los días recibe de ganancia aproximadamente 9.825 pesos, ¿cuánto dinero reúne en los 7 días de la semana? Recordemos que en primera instancia dijimos que debíamos sumar 7 veces esa cantidad. Pero ahora ya sabemos multiplicar, entonces, por lo tanto, hacemos la operación. 9.825 por 7. Colocamos nuestra línea, ¿cierto? Y empezamos de derecha a izquierda. 7 por 5, 35. El 5 queda abajo, ¿cierto? Y el 3 queda como reserva. 7 por 2 son 14, más los 3 son 17, ¿cierto? El 7 queda abajo y el 1 queda como reserva. 7 por 8, 56, más el 1 de reserva son 57. Entonces, el 7 queda abajo y el 5 queda como reserva. Luego, 9 por 7 son 63, más 5 son 68. Es decir, en los 7 días de la semana reunió 68.775 pesos de ganancia. Excelente, lo hicieron muy bien. Eso quiere decir, entonces, que aprendimos el contenido de la clase de hoy. Y, por lo tanto, podemos pasar a nuestras actividades de desarrollo. ¿Ya? Vamos a trabajar en nuestra guía de aprendizaje número 7, ¿cierto? Sobre la multiplicación. Luego, como actividad de desarrollo número 1, ¿cierto? Tenemos que debemos resolver las multiplicaciones por una cifra considerando los pasos del algoritmo tradicional de la operación que los que vimos ahora. ¿Cierto? En cada ejercicio, entonces, resolver aquí o en su cuaderno, si es que no imprimen la guía, tiene el espacio suficiente para poder hacerlo. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, me la hacen llegar. Luego, en la actividad número 2 de desarrollo, tenemos operaciones. Por ejemplo, tengo 50 cajas de lápices a 690 pesos. Desarrollo la multiplicación. Aquí también agrego lo que es la estrategia de anexar ceros. ¿Ya? Así que, por lo tanto, voy a aplicar dos cosas. Lo que vimos en la clase anterior y lo que estamos viendo ahora. Multiplico 690 por 5 y después agrego cero al final. Y voy a tener que ver dónde encuentro el resultado en la columna B. Y cuando ya tenga listo cuál es el resultado, anoto la letra, en este caso, correspondiente. Y por último, nuestra actividad de desarrollo número 3. ¿Ya? En la cual, ¿cierto? Van a tener que calcular multiplicaciones que aparecen aquí en este dibujo. Y luego colorear de acuerdo a estas instrucciones. Azul, cuando obtenga resultados del 0 al 199. Verde, cuando obtenga resultados del 200 al 299. Gris, cuando tenga resultados de 300 a 399. Y rosado, resultados de 400 a 499. Entonces, voy a tener que desarrollar estas operaciones. Y una vez que las desarrollo, voy a tener que ir coloreando según el color que corresponda al resultado. ¿Ya? O sea, pueden hacer las operaciones en el cuaderno, en otra hoja o al reverso de la guía. No las hagan ahí mismo en el dibujo porque si no después va a quedar un poco enredado cuando lo coloreamos. Y recuerden, en algunos casos, aplicar también la propiedad de la conmutatividad para poder desarrollar mejor el ejercicio. Por último, entonces, la actividad de cierre. Ya una vez que hayan terminado de revisar todas las actividades, me responden estas preguntitas, ¿cierto? Si logramos comprender, cómo puedo mejorar. Y la alternativa que refleja el aprendizaje sobre este tema. Si quieren seguir repasando y prepararse mejor para la próxima clase, revisen las páginas 55, 56 y 57 del texto de la asignatura. El de colores, ya no el de ejercicios. Y ahí pueden desarrollar otros ejercicios que sirven para repasar la multiplicación. Entonces, ahora que ya hemos terminado este, estamos terminando este video, entonces, es el turno de ustedes de desarrollar la guía número 7. Y así ejercitan sobre el contenido de esta clase. Si hay algo que no entienden, vuelvan a revisar el video o me escriben al correo o al WhatsApp y yo respondo sus dudas, ¿ya? Vamos que ustedes puedan. Nos encontramos entonces en un próximo video de matemática. Muchos cariños para ustedes. Adiós.